Salud Carnaval Salud Carnaval Comenzamos la segunda entrega de Salud Carnaval Recuerden que estamos aquí en el Museo del Carnaval Un espacio que ustedes pueden visitar de jueves a martes A partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde Pero un espacio donde ustedes también pueden venir a ver Los ensayos abiertos de las Murgas Jóvenes Eso es todos los días a partir de las 8 de la noche Las Murgas Jóvenes tienen una particularidad O toda la estructura tiene una particularidad Está apoyada por el Taller Uruguayo de Música Popular El TUMB Desde allí vienen Pinocho Rutín y Marcel García Ellos son dos de los coordinadores Y nos van a explicar cómo se trabaja y cómo se genera El espíritu que tiene Murgas Jóvenes Aquí comienza nuestra redada Toda una raza espectacular Con helicópteros y caballos parece que vamos a Vietnam Casa por casa, moto por moto, sin sospechosos logramos Lo detenemos, le damos palo, después averiguamos quién es El megaoperativo es ese recurso policial Que no recuerda que la gente es para olvidar El megaoperativo va de barrio en barrio sin parar Si a Rosario ya logran ver entrenar correr El Murgas Jóvenes desde los comienzos Y eso comienza siendo un proyecto pedagógico Un proyecto educativo Donde, digamos, mancomunó algunos grupos Algunas murgas que estaban Talleres de murgas que estaban dispersos En un encuentro Y eso, digamos, lo seguimos defendiendo Eso como estatutos fundacionales, digamos, del encuentro Es un proyecto justamente de encuentro, de intercambio Donde lo que interesa es mostrarse la experiencia artística Y compartir todo lo que conlleva esa experiencia artística Cuando solamente tenés un concurso adelante Lo que hay que hacer es ir y concursar En el caso del encuentro de Murgas Jóvenes La apuesta es bien otra Y por otra parte los jóvenes no quieren solamente eso O sea, no les interesa solamente concursar Quizás algunos sí, algunos no Pero les gusta que haya otros espacios de expresión Les gusta encontrarse con otros, cotejar lo que están haciendo Entonces me parece que generando esos espacios Es que se logra Están los encuentros autogestionados Que todos los fines de semana del invierno Hay festivales donde los mismos grupos se llaman Y tocan juntos Entonces, digo, hay toda una cosa que no es la muestra Que a veces es lo visible para la mayoría de la gente Que es lo que hace que sea diferente O sea, Murgas Jóvenes no es una inferioridad Es un mundo paralelo Donde cada grupo con su individualidad Digamos, cree si quiere ir a ese mundo o no Digamos, porque Murgas Jóvenes permite estar en febrero Los grupos de Murgas Jóvenes van a los tablados municipales, por ejemplo Entonces, nos negamos continuamente Lo ponemos sobre la mesa De que no es un semillero De que no es una cantera Sino que es un espacio paralelo a Carnaval En Brasil, acá es todo felicidad Chico Las carotas tienen tremendos pandeiros Feijoada con el mango a descabeche Y Ronaldo está más gordo que el odero Los gaullos convidan machi Los vallanos son más negros que abocachi Feijoada con abacachi Extrañamos a la vieja de Azabache Lo nuestro intenta hacer un aporte muy pequeño En un universo muy grande de gente Y de Murgas, afortunadamente Trabajamos a través del grupo de monitores Que van a los diferentes grupos, a las Murgas Y tratamos de hacer un aporte Una mirada por un lado Que tenga que ver con lo grupal Que tenga que ver con los roles Con la circulación de roles Con la organización Con cómo un grupo se ve a sí mismo Y por otro lado Lo que tiene que ver más con lo técnico Nosotros no nos metemos jamás Con los contenidos de los espectáculos Eso tiene que ver con la identidad de cada grupo Y lo que cada grupo va resolviendo decir Y cómo lo va a decir Pero sí a veces una mirada Un poco más objetiva desde afuera Tratando de aportar un poquito de luz En algo que es muy complejo La Murga tiene a favor La diversidad estética En el pensamiento Y en la acción más artística Y eso mismo que tiene a favor A veces se le vuelve en contra Porque bueno Juntar todas esas voluntades estéticas Y juntar todos esos pensamientos A la hora de trabajar No solamente de crear Sino de resolver las cosas más prácticas Es un mundo muy complejo Entonces intentamos hacer un aporte Los monitores trabajan Con muchísimo amor en la propuesta Tratando de aportarle a cada grupo De ponerle un espejo adelante De manera tal de que pueda ver cosas Que por sí mismo no puede ver No nos olvidemos que las Murgas Tienen esa particularidad De mirar un mismo problema Con diferentes lentes Yo creo que ahí se encontró Un gran lente de aumento de la realidad Y de agarrarla por otro lado Uno se encuentra después En lo generacional Con la problemática De pensar Si realmente lo estoy viendo así O me están haciendo verlo así Pero a mí me parece Que la semilla Que se está plantando A través de las generaciones nuevas Asegura un género Para muchísimos años En esa murga se quedó Acontece lo que nadie se enteró Recién Pinocho y Marcel Nos hablaban de los monitores Esos personajes Esos técnicos Que están acompañando Todo el proceso de una murga Desde que se crea el grupo humano Hasta el desarrollo Y la evolución del espectáculo Muy bien Estuvimos hablando con William Araujo Él es uno de los monitores Y nos explica Cómo es su tarea Y cómo se acompaña Todo ese proceso Que hace cada uno De los conjuntos Es el laburo de un monitor De un tallerista Como se decía antes Que va y trabaja Con una murga Es como un arreglador Es como un productor general ¿Qué es? ¿Un súper consejero? Es un... Digamos que es un nexo Es una conexión Entre lo institucional Y la murga Somos como ese hipervínculo Que permite conectar A la organización Con la realidad de las murgas Y a las murgas Con lo complejo de la organización Ahora se volvió A tomar, digamos Los espacios de talleres Y los encuentros con las murgas Desde la parte artística Pero nosotros trabajamos No tanto lo artístico Puro y duro ¿No? Sino lo grupal Lo interesante del laburo De la propuesta Es tratar de que los grupos Entiendan Qué es ser un grupo Y cómo laburar en grupo Para esta maravilla Que es la murga O sea, una disciplina artística Que vincula tantas artes Vincula muchos egos Y eso hay que aprender A manejarlo ¿Se pisa con el trabajo Que hace el monitor Las devoluciones Que hay en estos ensayos Acá en el Museo del Carnaval? Generalmente Coincide O sea, muy pocas veces No coincide Lo que nosotros les decimos En el proceso Con lo que les dicen Los devolvedores En esta instancia Como que ellos vienen Esto es una Polaroid Y nosotros venimos sacando En frecuencia, ¿no? Ahí va Nosotros vamos sacándole La foto Y les vamos contando Lo que nosotros vemos Cuando hay avance Cuando hay retroceso Es como el deber Ser Nosotros le vamos diciendo Vos, capaz que hay que ajustar Más acá En cuanto a la puesta Esto textualmente Capaz que se puede pulir No se entiende Tienen que tener cuidado Con el maquillaje Porque si a este personaje Se le tienen que ver los gestos O sea, le vas tirando piquecitos De lo que vos ves Después acá Cuando vienen Le sacan una foto Y les dicen Vos, están muy duros Se mueven demasiado Hay mucha energía Hay poca energía Y nos va a pasar siempre Pero a mí me parece Que cada uno habla Desde lo que es Y es inevitable Hablar de lo que uno no es Y nosotros somos mujeres Está, es cierto No tenemos por qué Estar redondando Todo el tiempo En torno a los tópicos nuestros Pero en sí Mi pensamiento Es que cada mujer Cada grupo Habla de lo que tiene ganas Y eso me parece que está bien Hace cinco años Estás dedicado A esta tarea Digamos, ¿no? Primero saliste Y ahora hace cinco años Estás dedicado a este lado ¿Qué ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado Murga Joven? Muchísimo ¿Y cuáles serían Los cambios más salientes? Los cambios más salientes Es que antes Cuando nosotros empezamos A ser Murga Joven O sea, cuando yo empecé A ser Murga Joven Para mí Carnaval Era Carnaval Y Murga Joven Era Murga Joven Hoy por hoy Hay muchos Murga Jovenes Que quieren hacer Murga Joven Para hacer Carnaval Hay otras que no Lo toman como una división Formativa Hay un sector De Murga Joven No es el mayoritario Pero existe Esa cosa De ver el Carnaval Como una opción Hoy vamos a proponer Que el año dice Al Dure tan solo Media hora no más Así Recursos van a ahorrar Como al final Cuando muera el Trivia de grande Nada se van a acordar Se dará, se extraerá Lo esencial Lo vital Y ahorrase en Potocopia Nuestro laburo No quiere separar eso Pero tampoco quiere vincularlo Cuando hay una Murga Que trabaja para eso Se la apoyamos Claro Se labura Técnicamente está buenísimo Que se lleven aprendizaje Que se lleven conceptos De laburo Que después que lo utilizan Para lo que quieran Si no quieren hacer Carnaval Y quieren dejar de ser Murga Joven Para transformarse en un grupo Que canta en la feria Buenísimo Pero que tomen el concepto De cómo se labura El cuidado del grupo El cuidado de la gente Muchas veces lo que pasa Que uno no se da cuenta Que haciendo Murga Están contribuyendo en pila de cosas A la vida social de un individuo Porque de repente Es un pibe que Artísticamente no se destaca en nada ¿No? O sí, se destaca muchísimo Pero tiene que aprender A convivir con otro montón de gente O que se destaca igual que él O que no se destaca en nada Recuerdo que al corrar Nuestra memoria Que no se vola Que no se atiende Que no era del pueblo Tiene sus objetivos De gente joven Sin ilusiones La movida de Murga Joven Trascendió fronteras Desde Argentina Hay conjuntos que se están arrimando Buscan participar Quieren tener de alguna manera Parte de esta fiesta Lograr empaparse De este espíritu Y estuvimos con La rara ira A la que encontramos acá En el Museo del Carnaval De visita Y viendo ensayos abiertos Se cae el cielo Y la lluvia Moja Y arma Un cuento lleno de historias Que quedaron bajo el agua La rara ira surgió hace 5 o 6 años De un grupo de gente Que veníamos de otra murga Que se había disuelto Y seguíamos con la gana De hacer una murga De estilo uruguayo Como se llama ahí Nosotros somos todos de Buenos Aires Todos de ahí Hay un chico que es de Jujuy Pero la murga Es de todos integrantes de allá ¿Y qué hacen ustedes acá? Porque no vinieron a formar parte De la movida de talleres No, nosotros En principio venimos Con la intención De ver un poco Qué es lo que pasa acá En Burra Joven Más allá de que Desde ahí Es como que quizás Tenemos la posibilidad De verlo por internet O por Youtube O esas cosas Pero venimos a ver Primero a ver Qué pasa Y a intentar contactarnos Porque nosotros Tenemos un espectáculo armado Lo estamos mostrando por allá Y tenemos ganas Nos dieron ganas De decir Bueno, tenemos ganas De ir a mostrarlo ahí Como de invitados Porque Estaba la intención De participar Pero obviamente Por la distancia No era imposible Venir a un montón De actividades Entonces dijimos Bueno, vengamos A los ensayos generales Que sería esta venida Y después en noviembre Seguramente venimos de nuevo Como a cantar Y a mostrar ahí El espectáculo Con el grupo completo Que vinimos con la mitad Con traje Que lindo se puso el día Para remolonear Para remolonear Y hay mucha gente Y hay mucha gente Que tiene ese mismo sentimiento Que quizás de verdad A la primera uno dice Qué raro Pero creo que no es racional De alguna manera Nos pasa que nos apasiona Que nos mueve Que nos hace felices Hacer esto Y lo hacemos El tema es que ahora Cada vez Afortunadamente Estamos más ambiciosos En el sentido Que queremos crecer Como grupo humano Y como grupo artístico Se para el tiempo Y en las esquinas Todo se vuelve Felicidad Porque al mal tiempo La rara ira Le pone un dolor Y todos los años Murga Joven Deja muy buenos espectáculos Te invitamos a compartir Un poquitito De lo que dejó el año pasado Lo que dejó el 2011 En Murga Joven No se quemen vos Se están quemando por todo Tan alegres y alaves Tan depresivos Todos son el pie reflejo De la cultura uruguaya Quejándose todo el tiempo Y contando sus desgracias Que el laburo Es una mierda La guita no nos alcanza Siempre reclamando aumentos Dejar el posto de vida Y cuando llega el verano Se van un mes pa' Bahía Si los conoces Y este flaco De donde salió Salí hace un rato de casa Salí de acá Que nadie te llamó Ay, dejé el celular en casa Y bueno Y ahora, y ahora Siga con la redoblona Hice una redoblona muy rara Con un mono junté una vaquita Dicen que el resultado fue vaca Y ahora la vaca se ordena solita La rica de mi última gran redoblona De su combinación me hago cargo Con tu bolso de mano Con Chucky diga que salió El muñeco gallardo No, y ahora, y ahora Un besito rosado salió Termina la redoblona Y ahora, y ahora Termina la redoblona Nos vamos a la tanda Y te recuerdo por qué vías Te podés comunicar con nosotros En Facebook nos buscás como TNU Canal 5 Y si no nos podés escribir a Saludcarnaval Arroba TNU Punto com Punto ui Saludcarnaval 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 Que traes hasta el tablado Gracias por Para brillar Saludcarnaval Saludcarnaval Gracias también Para el caballo Saludcarnaval Saludcarnaval